La biografía de Monseñor Carlic confirma que nació hace 85 años en la localidad cordobesa de Oliva, que es hijo de una pareja de inmigrantes croatas que pisaron suelo argentino hacia 1920, que tiene una hermana religiosa y otra ama de casa, y que desde chico sintió el profundo llamado de Dios. Un amigo me dijo, vení a ayudar a misa. Un amiguito, compañero mío, éramos niños ahí, así empezó la voz de Dios. Después el sacerdote le dijo a mi mamá que yo podía ir al seminario. Y mi mamá me dijo, mejor terminar la escuela primaria. De nuevo fui, terminé la primaria, empecé la secundaria y allá, por invitación de mi hermana, que ahora es religiosa, empecé la acción católica. ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue una infancia feliz? Jugábamos al fútbol, íbamos a la escuela. ¿Han dicho que fue un gran jugador de básquet? Jugué un provincial de básquet. ¿Sí? También sí, no nos fue bien, pero lo jugábamos. Gran encestador, dice la acción de un amigo por ahí. No sé si era cierto, pero muy entusiasta, me gustaba mucho, sí. Y teníamos la bendición de un club donde jugábamos todo lo que podíamos. Cuando usted estaba en un seminario como este, cuando se estaba formando, ¿alguna vez pensó que iba a llegar a ser cardenal? Jamás, jamás. Y cuando me lo dijeron fue verdaderamente una sorpresa. Gracias a Dios, como los dones de Dios vienen sin esperarnos. Y yo pienso que Dios tiene todavía, para cada uno de nosotros, en cualquier momento estemos de la vida, tiene sorpresas de su amor. Monseñor Carlic tuvo la difícil misión de suceder en el mando de la iglesia local a Adolfo Servando Tortolo, tal vez el más cuestionado obispo de la historia local. Y unos años más adelante, Dios le puso en su camino roles que lo hicieron destacar, desde la recordada visita de Juan Pablo II a la ciudad, hasta la mediación entre el gobierno y el pueblo, en los duros momentos de la crisis social y económica de 2001. Una de las gracias que tengo que dar a Dios es haberme hecho vivir esos momentos difíciles, para hacer ver cómo nosotros podemos estar presentes, pero con la fuerza de la palabra de Dios, con la fuerza de la real amistad espiritual con todos. El tener que buscar siempre, como Dios lo ha hecho por su Hijo y como nosotros aprendemos en la iglesia, buscar el encuentro con todos. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ha prometido la vida llena de Él, una vida eterna con Él y aquí nos ha prometido maravillas. Por ejemplo, el tener personas al lado como Juan Pablo II, yo lo quise mucho, lo traté no tanto como otros, pero lo he tratado más de una vez y era transparente, fuerte, él sí que creaba confianza, él sí que creaba confianza. Monseñor Carlos, él sí que creaba confianza, 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 él sí que creaba confianza. Pero cómo llegaban sus palabras, él está al lado de él, así me decía un obispo amigo y lo experimenté, estar al lado de él era recibir la fuerza de su persona. Monseñor Kallig habla pausado y bajito, transmite paz y sabiduría. Es un hombre con halo de santo, un anciano con la fuerza de la fe intacta. Kallig tiene mucho para contar. La vida lo ha puesto frente a presidentes, emperadores y pontífices. Algo que tal vez él nunca soñó. La vida lo ha puesto frente a presidentes, emperadores y pontífices.